Quiere decir que los contagios de COVID-19 estén disminuyendo. Tramitadores usan redes sociales para ofrecer sus servicios. Muchos de estos casos terminan en estafa. Las autoridades investigan el caso. Delincuentes armados asaltaron a una familia que se encontraba en un comedor ubicado en el centro de Guayaquil. Panorama devastador en Beirut. Un día después de la explosión en el puerto de esa ciudad libanesa, el número de muertos continúa en aumento. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. Charly, amigos televidentes, muy buenas noches y bienvenidos a la presente emisión informativa. Muy atentos porque más adelante le contaremos que tramitadores ofrecen en redes sociales licencias de conducir. Pero estas ofertas muchas veces terminan en esta fase. Se lo contamos en breve. Y así mismo también les contaremos que delincuentes asaltan a una familia en el interior de un restaurante. Los detalles más adelante, esté pendiente. Y dictan orden de prisión contra Jacobo Bucaram por el presunto delito de tráfico de bienes patrimoniales. Además, el juez Juan Carlos Terán dictó medidas sustitutivas para su padre, el expresidente Abdalá Bucaram. La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en la unidad judicial de Florida Norte. Y luego de que el fiscal de la unidad de administración pública de la Fiscalía del Guaya, César Suárez, presentara las pericias de autenticidad de bienes arqueológicos emitidos por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural que hacen referencia a las vasijas originales encontradas en el domicilio del exmandatario Abdalá Bucaram, el juez de garantías penales analizó los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Se dictó una medida cautelar en contra del señor Jacobo Bucaram Pulek, la medida cautelar de prisión preventiva. En cuanto a su señor padre, se dictó la medida cautelar de presentarse todos los días viernes ante el fiscal, la previsión de salida del país y el uso del dispositivo electrónico. Por el delito de tráfico de bienes de patrimonio cultural, sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Durante un operativo policial el pasado 3 de junio en la vivienda del expresidente ubicada en el norte de Guayaquil se encontraron 22 piezas arqueológicas. Tres vasijas serían originales, dos pertenecientes a la cultura valdivia de Ecuador y una presumiblemente a la cultura chimú de Perú. Por ello se solicitó la respectiva certificación. Esa información ya fue requerida no solo a Interpol, sino al consulado peruano, a efectos que nos certifique si efectivamente esta vasija se trata de alguna cultura peruana y una vez que tengamos la certeza de eso haremos conocer a las partes procesales, en este caso a las personas ya procesadas y fiscalía. Jacobo Bucarán Puley tiene con esta medida dos órdenes de prisión preventiva. La semana pasada se lo vinculó al caso de asociación ilícita por la venta de medicinas. Entre tanto, Abdalá Bucarán ya aporta el grillete electrónico por el delito de tráfico de armas, pues en el mismo operativo ejecutado el 3 de junio se descubrió un arma de fuego y municiones. Contra el expresidente es la presentación periódica y el grillete que ya tenía por otra medida, entonces vamos a demostrar que es un proceso sin pies ni cabeza. La fiscalía no tiene ningún elemento, peor aún, ha determinado que el supuesto tráfico se da por un intercambio, hechos que nunca van a poder probarlo. Informó Rosalena Vázquez. Esquitos Sur, una de las casas de salud que recibe el mayor número de pacientes con COVID-19 registra una ligera descongestión en el área de emergencia. Las autoridades advierten que eso no quiere decir que los contagios estén disminuyendo. Exactamente hace una semana la emergencia del hospital IES Quito Sur permanecía abarrotada de pacientes contagiados con coronavirus. Consultorios que se transformaron en habitaciones, las sillas en las áreas de espera, todas ocupadas, incluso en el suelo, se podía ver personas a la espera de atención. Sin embargo, ahora el panorama es mucho más alentador. Esta pequeña sala, en su peor momento, llegó a albergar a 10 personas. 10 pacientes sentados con tanques de oxígeno yendo a recargar. Sin embargo, ahora ya podemos mostrar esto de acá, que tenemos a un solo paciente con la única toma de oxígeno que hay en este cuarto. En total emergencia cuenta con 50 tomas de oxígeno. Hugo Espejo, subdirector de Medicina Crítica, detalla que fue tal el colapso de este lugar que diariamente se llegaron a atender a 130 personas. 130 pacientes, luego bajó a 100, y bueno, ahora ya podemos hablar de 60 pacientes en emergencia. Eso es un respiro momentáneo, porque no sabemos qué es lo que pasa en las proyecciones. Un respiro para el área de emergencia, que según explica Danilo Calderón, director de este hospital, no significa que la curva de contagios esté descendiendo en Quito, y con ello, la emergencia sanitaria esté terminando. Nosotros estamos recibiendo menor cantidad de personas, porque hemos distribuido o hemos segmentado a la población que necesitaba o que venía por si acaso con sintomatología o con la necesidad de la prueba del hisopado. Tenemos dos puntos más en Chimbacalle y en El Hoy al Faro, y tenemos, y el municipio ha implementado tres espacios más para toma de muestras. Una mejor organización que permite que emergencia cumpla con su rol principal, atender personas emergentes. En este marco, hacen un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, pues en otras áreas como hospitalización, se sigue trabajando al 100% de su capacidad. Las personas siguen teniendo falta de oxígeno, las personas siguen en la necesidad imperativa de buscar una cama de UCI, eso no ha cambiado. Hasta el momento, en esta casa de salud, se encuentran hospitalizadas 399 personas con COVID-19. En Quito informó, Adriana Rojas. Cae una banda de ranchadores que operaba en distintos puntos de Guayaquil. El operativo, denominado Victoria 708, ejecutado por agentes de la CiproBank de la Policía Nacional, permitió la desarticulación de esta organización delictiva, liderada por alias Cheche. Estos sujetos operaban en distintos puntos de Guayaquil, en medios de transporte público, para dedicarse al robo bajo la modalidad de ranchadores, o los denominados lanzas. Pero un operativo, encabezado por agentes de la CiproBank de la policía, logró la desarticulación de la banda, en pleno delito flagrante. Perfilando a su víctima, la cual estaba esperando un medio de transporte, para dirigirse a su lugar de trabajo. Le empujan, le intimidan, y posterior a esto, le arranchan su teléfono celular, y luego se pasan el teléfono celular entre ellos, para, con la finalidad, de despistar. La organización delictiva, era liderada por alias Cheche. Hay indicios vinculantes, como un cuchillo, cuatro celulares reportados como robados, cinco celulares que no pudieron justificar su procedencia, y una tablet. Hasta la policía judicial, se acercaron varias personas perjudicadas, quienes reconocieron los objetos incautados, como los que habían sido sustraídos momentos antes, y además reconocieron plenamente a estas personas. Pero resulta que la mayoría de los implicados, todos ecuatorianos, tienen una amplia lista de detenciones, que van desde diez hasta catorce. Luis Aníbal J, registra catorce detenciones anteriores, diez por robo, dos por hurto, y una por tenencia de armas no autorizadas. Darwin Antonio R, ecuatoriano de cuarenta y tres años, registra diez antecedentes, tres por hurto, tres por asociación ilícita, dos por receptación, dos por prohibición de la persona procesada. Y así, la lista continúa. Tras el operativo Victoria 708, todo queda en manos de la Fiscalía, informó Adriana Peralta. Y más adelante, tramitadores ofrecen en redes sociales, licencias de conducir, pero estas ofertas muchas veces, terminan en estafas. Se lo contaremos en breve. También delincuentes asaltan a una familia en el interior de un restaurante. Los detalles de más adelante, esté pendiente. Y ahora le contamos que con un cuchillo en mano, un ciudadano intentó agredir a varios agentes de control municipal en Cayambe, provincia de Pichincha. Todo habría ocurrido cuando los uniformados controlaban el espacio público. Es el momento exacto en el que un ciudadano, al parecer, se resiste al control de los agentes municipales en Cayambe. De inmediato y sin pensarlo dos veces, busca entre su mochila, saca lo que parece ser un objeto cortopunzante, un arma blanca o un cuchillo, con el que amenaza a los uniformados, quienes retroceden mientras se escuchan gritos para tratar de detenerlo. La mujer que interviene en la escena para calmar al hombre, sostiene entre su pecho una pequeña cobija rosa, cubriendo al parecer un bebé. Entre el forcejeo y el cuchillo se le es arrebatado. El hecho se registró en una de las calles de Cayambe. Pero, ¿por qué ocurrió todo? El lugar donde se dio el hecho es el área regenerada de la ciudad de Cayambe, donde está, de acuerdo a la ordenanza, prohibido el uso del espacio público para venta informal. ¿Y qué pasó con el ciudadano? El ciudadano no fue detenido. Avenel Hinojosa, procuradora síndica del municipio de Cayambe, comenta que la situación se encuentra bajo análisis para emprender las acciones legales correspondientes. Por eso vamos a solicitar que se nos facilite los videos de las cámaras de videovigilancia del EQ911. Y con eso, presentar la denuncia ante la Fiscalía. Informo, Marilín Carmilló. Además, delincuentes que estaban vestidos como agentes de tránsito robaron un camión cargado con mercadería valorada en 30 mil dólares en el sector de La Aurora, perteneciente al Cantón Daule. El conductor fue maniatado y abandonado. Afortunadamente, la policía logró recuperar el vehículo y detuvo a dos sujetos. La bodega se encontraba llena con los cartones que contenían productos de consumo humano. El hallazgo se realizó dentro de un local ubicado en el bloque 1 de Bastión Popular. El jefe de la policía judicial señaló que el hecho se produjo la noche del martes. El conductor salió cargado desde Guayaquil. En el sector de La Aurora del Cantón Daule fue interceptado por personas disfrazadas como agentes de tránsito. Entonces, en ese control, mientras supuestamente hay la revisión, proceden a interceptar al conductor y lo someten. Kilómetros más adelante dejaron abandonado al conductor y se llevaron el camión. Una vez que este ciudadano pudo denunciar lo ocurrido, la policía judicial inició el rastreo a través del GPS de la unidad. De esa forma llegaron hasta el bloque 1 de Bastión Popular. El camión fue ubicado totalmente vacío, pero siguiendo con las técnicas investigativas, cinco cuadras más adelante encontramos la bodega donde estaba todo el producto que fue sustraído y robado, producto del asalto en carretera de este vehículo. Dos personas se fueron detenidas al interior de la bodega. Según se conoció, ese local fue alquilado hace pocos meses por una persona, quien aseguraba ser distribuidor mayorista y por ese motivo nunca les resultó extraño ver el constante ingreso de camiones cargados con estos productos. Tenemos dos detenidos, un hombre y una mujer. El uno que fue encontrado en el sector donde estaba el vehículo abandonado y la señora en la bodega donde se encontró los productos subtraídos. Informó José Morales. Mucha atención, en breve. Delincuentes asaltan una familia en el interior de un restaurante. Los detalles más adelante. Este pendiente. Continuamos informando. Gracias por estar con nosotros. Cinco playas en Esmeraldas y una en el Oro comenzaron sus actividades turísticas desde hoy. Tras cumplir con los parámetros de bioseguridad, los balnearios estarán abiertos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Asimismo, estarán constantemente vigilados por la aplicación distanciados. Desde hoy, seis playas del Ecuador recibirán a los turistas luego de evaluar su situación con respecto a las medidas de bioseguridad. Entre ellas están Atacames, Same, Sua, Tonsupa y Tonsihue en Esmeraldas y Bajo Alto en la provincia de El Oro. La apertura será desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y se contará con la aplicación distancia 2 para vigilar y evitar que las personas se aglomeren en las playas. De ser el caso, alertará a la fuerza pública para retirar a los infractores. Los seis balnearios fueron los únicos del grupo de 40 playas autorizadas por el COE nacional que comenzaron actividades, puesto que la mayoría decidió no aperturar debido a la falta de preparación en los procedimientos de bioseguridad. Algunos COEs todavía no se han pronunciado, otros han decidido, como la provincia de Manaví, analizarlo a partir de 15 días. Sin embargo, esas eran las bondades de la resolución del COE nacional, que son las COEs cantonales que tomen la última decisión. En las playas, los turistas deberán guardar una distancia de dos metros. Los parasoles deben estar a tres metros de distancia. Asimismo, se prohíbe cualquier actividad deportiva y vendedores informales. Y como lo anunciamos, delincuentes armados asaltaron a una familia que se encontraba en un comedor ubicado en el centro de Guayaquil. Este no sería el único robo en la zona, por lo que la Policía Nacional trabaja para dar con los responsables de estos delitos. Cinco adultos y dos menores, integrantes de una misma familia, fueron asaltados por tres delincuentes, uno de ellos armado. Las víctimas se encontraban en un asadero de pollos, ubicado en las calles Antepara y Argentina, centro de la urbe. Los antisociales se movilizaban en motocicletas. Más adelante, en la calle 17, la policía interceptó uno de los vehículos. Una persecución que se dio con los notarizados permitió la incautación de la motocicleta. Lastimosamente, los delincuentes se dieron a las fugas. Días antes, se registraron otros robos en locales de comida, ubicados a lo largo de la calle Gómez Rendón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos haciendo los robos? Bueno, nosotros estamos viendo, como dije, muchos son los factores que generan esto. O sea, nosotros vemos el desempleo, la situación de la misma... Hemos salido de una pandemia donde la situación económica no es la adecuada. Solo en esta última semana, tres comedores del sector han sido visitados por delincuentes. Los delitos fueron captados por cámaras de seguridad. Situación que ayuda a identificar y localizar a los malhechores. Incluso la policía ya cuenta con las imágenes. Pero, ¿qué ha pasado con los responsables? Aún están libres. Importante que se sepa que se está buscando a los delincuentes que han operado en este sector. Los resultados están ahí. Nosotros no estamos dejando, nosotros estamos preocupados también por esto. Los propietarios de los negocios manifiestan que cuando sus clientes son asaltados mientras son atendidos, por lo regular ya no regresan. Eso también afecta su economía. Informó Jorge Salazar. Atentos porque más adelante tramitadores ofrecen en redes sociales licencias de conducir. Pero estas ofertas muchas veces terminan en estafas. Se lo contamos en breve. En otro ámbito de la información, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, informó sobre el proceso de refinanciamiento de la deuda que tiene Ecuador con China. En ese sentido, indicó que de la fecha actual a julio del próximo año, el país tendrá un alivio de 356 millones de dólares en la deuda mantenida. En este año 2020, teníamos que pagar 167 millones de capital y el próximo año, hasta julio, que era la cuota, 250 millones de capital. 417 millones de alivio de la presión de ese capital que teníamos que pagar hasta julio. Entonces, haciendo nuevamente este ejercicio de meteo, comparando anualmente, los 356 millones se computan de la siguiente manera, 165 millones durante este año y para el próximo año, 191 millones de dólares de alivio, meteando lo que dejamos de pagar y ya lo que empezamos a pagar a partir del mes de octubre. Y China anunció que a partir del 1 de septiembre se realizará la moratoria pesquera en aguas internacionales, medida que estará vigente durante tres meses. Además, el canciller ecuatoriano informó que nuestro país está autorizado para supervisar las actividades de los buques que se encuentran cerca de las islas Galápagos. Es la extensión de áreas protegidas en alta mar. El canciller Luis Gallegos anunció el avance de negociaciones bilaterales con China sobre intereses marítimos y pesqueros en relación a la defensa y conservación de especies marítimas y el uso sostenible de sus recursos. La China acepta una negociación directa con Ecuador, asegurado que comprende y respeta las preocupaciones ecuatorianas y ha reconocido a las islas Galápagos como una importante reserva natural en el Ecuador y como patrimonio cultural y natural para toda la humanidad. Así también, Carlos Larrea, embajador de Ecuador en China, anunció en un medio internacional el inicio de la moratoria pesquera en aguas internacionales para las islas Galápagos. Desde el 2020, todos los barcos pesqueros chinos estarían en moratoria de pesca durante los meses. Durante los meses, ellos proponen septiembre y noviembre del oeste del alta mar de la zona de protección de Galápagos y cesarán sus operaciones durante dicha moratoria. Dicho acuerdo comenzará el próximo 1 de septiembre. China acepta que Ecuador supervise los barcos pesqueros chinos que se encuentran en el alta mar. Solicita que si la parte ecuatoriana tuviera cualquier indicio de pesca ilegal por parte de la flota pesquera china, se informe a su gobierno para castigar severamente con una política de tolerancia cero a todas las embarcaciones chinas relacionadas con pesca ilegal y a las empresas de las cuales pertenecen. Se suman reacciones de varios países protestando la forma irregular de pesca así como el incumplimiento de normas internacionales vigentes. Por lo que serían varios los pedidos a tomar en cuenta para que la moratoria sea definitiva. La disposición para encontrar una solución inmediata, permanente a través de canales diplomáticos a nivel bilateral y multilateral, los dos países son miembros de la Organización Regional de Ordenación Pesquera en el Pacífico Sur, OROP-PC. Habrá un encuentro por primera ocasión con esta delegación a nivel bilateral. Informó Caterine Aguirre. Vamos a otro corte comercial y al volver, tramitadores utilizan las redes sociales para ofrecer sus servicios. Muchos de estos casos terminan en estafa. Ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Los tramitadores usan las redes sociales para ofrecer sus servicios. Muchos de estos casos terminan en estafas. Las autoridades realizan investigaciones sobre quiénes estarían detrás de estos ofrecimientos ilegales. A diario se pueden encontrar publicaciones de este tipo en redes sociales. Perfiles que en grupos de compra-venta reclutan interesados en varios servicios. Uno de ellos, obtener su licencia de conducir, incluso en 48 horas. Otros que además, en su perfil especifican ser miembros de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Nos contactamos con una de las ofertantes para conocer más acerca de su gestión. Al iniciar la conversación, una de las primeras cosas que aseguró fue que el trámite era 100% legal. Además, de que para obtener la licencia por primera vez no necesitaría realizar ningún curso, como lo estipula la ley. En cuanto a los precios, dependían del tipo de licencia. Para la tipo B, el valor que pedía era de 450 dólares y para la profesional tipo C, 1,800 dólares. A este costo también le suman valores por concepto de especie. Este número de cuentas que yo lo doy es directamente de la Comisión de Tránsito, para que usted vea que es todo legal. Para transmitir seguridad a su cliente, la tramitadora afirmaba ser esposa de un funcionario de la CTE. Hacer este tipo de cosas, aunque las hagamos legales, no es permitido, sino que la gente tiene que hacer cursos y todo eso. Pero, como le repito, habemos conocido de que por medio de palancas podemos sacar las licencias, en mi caso por medio de mi esposo. Según la tramitadora, una vez entregado personalmente el dinero y todos los documentos solicitados, el usuario debe esperar entre 10 a 15 días para que su licencia sea entregada en la CTE. Algo que el director de trámites habilitantes de la institución desmiente. En ningún momento el usuario es que hace una papeleta de depósito o cosas por el estilo, sino que con su orden de pago las cancela. Además, asegura tener conocimiento sobre este tipo de casos y que desde octubre del año pasado está abierta una investigación en fiscalía, aunque todavía no se identifican responsables. Desconozco legalmente en qué se encuentra el juicio, pero creo que ya próximos meses ya habrán, a veces el lado de juicio sabrán ser culpables en este sentido. A pesar de que las redes sociales le permiten al tramitador tener un contacto más anónimo con el interesado, el escenario es distinto en los exteriores de la CTE, en donde los usuarios se encuentran a diario con este tipo de ofrecimientos. El jefe de la unidad de delitos tecnológicos explica que estos casos están penados y que las denuncias por estafas de este tipo han aumentado en los últimos meses. Como son los delitos electrónicos e informáticos, hemos tenido ya un aumento considerable de un 50 o un 60%. Y mientras autoridades aseguran que están investigando, los tramitadores continúan a la casa de quienes pretenden obtener un documento por la vía más fácil. Los restaurantes de la provincia del Guayas luchan por sobrevivir ya que advierten que la reactivación ha sido lenta y al menos el 35% de estos negocios a nivel nacional han tenido que cerrar según datos de la Asociación de Restaurantes de la provincia. La reactivación económica de los restaurantes ha costado más de lo que esperaban, así advierte la presidenta de la Asociación de Estos Negocios en la provincia del Guayas, pues tras arrastrar dificultades del año pasado, muchos buscaron iniciar el 2020 con proyectos, es decir, inversiones, pero dadas las circunstancias. En el momento de pandemia, para hablar así, la facturación era entre el 25% y el 30% en la gran mayoría de establecimientos. Eso hizo que poco a poco empezaron a cerrar. Hoy podemos decir que el 30-35% de los restauranteros cerraron sus puertas de manera definitiva. La Cámara de Comercio de Guayaquil señala que parte del problema ha sido la falta de celeridad en la toma de decisiones por parte de las autoridades. Por ejemplo, entre los meses de junio y julio, Guayaquil ha dejado de vender cerca de 2.200 millones de dólares debido a las restricciones del semáforo amarillo. Y de eso, la cantidad de ventas no realizadas, de ventas perdidas en el comercio en Guayaquil son más de 1.200 millones de dólares. Entonces, lo más importante en la vida es la vida es la vida humana, pero salvar negocios es también una forma de salvar vidas. Entonces, advierten que regresar a un semáforo rojo no es opción, más bien puntualizan que se trata de crear conciencia. Si se quiere salvaguardar más de 300.000 empleos. Hoy hay marcas que siguen por el 30%, otros han logrado ya el 50%, entonces el crecimiento es súper lento. Es importante manteniendo protocolos de bioseguridad, manteniendo las reglas de juego claras, tener ya la posibilidad de pasar un semáforo verde que nos permita recuperar el comercio, la producción y la generación de empleo. Informó Adriana Peralta. Gracias, y así es, y ahora le contamos que la Policía Nacional entregó un reconocimiento a Anthony Hernández, el niño embateño que cuida a su perro colocándole una mascarilla. Veamos. En esta ocasión recibió la visita del Centro de Adiestramiento Canino de la Policía Nacional, que junto a Paquito Policía compartieron gratos momentos en el exterior de su casa con un show lúdico. Para agradecer a Anthony Hernández, el niño protagoniza de un video viralizado hasta afuera del país en el que se observa cómo coloca a su perro una mascarilla indicando para que no se contagie de coronavirus. Aquí médicos veterinarios en la institución del orden también ofrecieron sus servicios a las demás mascotas del pequeño de 10 años aquí en su vivienda ubicada en Ambato, provincia de Tunguragua. La Policía Nacional a través de su médico veterinario pudo realizar una revisión rápida de sus 11 ejemplares caninos que tiene en casa Anthony, los cuales al momento están siendo revisados por el médico veterinario. Las muestras de agradecimiento de los uniformados fueron constantes por el queso de amor y sobre todo por el de responsabilidad que se logró observar en estos pocos minutos captados por un vecino con su teléfono celular. Me había percatado exactamente para el momento mismo de la afirmación en cómo él le trata al animalito. Él en su inocencia él protege a su mascotita con la mascarilla. A su señora madre también entregaron algunos víveres durante la visita policial. De pronto dice que se me enferma dice yo ¿qué hago? Él es como mi hermanito y no quiero que se enferme. Y él, Anthony, aprovechó la oportunidad para enviarles un mensaje a aquellas personas que creen que el uso de la mascarilla es un juego. Mi nombre es Anthony Hernández y quiero que siempre usen la mascarilla y nunca quiero que salgan sin mascarilla. Informó Charlie Pizar. Un grato mensaje que esperamos que también lo expliquen quienes están en casa viendo el informativo. Así finalizamos. Es un corazón pequeño, ¿no? Sí, muy noble. Un corazón muy noble. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo para todos. Buenas noches. Gracias por ver el video.